El ex intendente maestro Juan Francisco Giacchetto apareció en escena esta semana, participó de la despedida de año de las 3F, cuestionó la creación del director de museo y además también marcó cuestionamientos en la interna del Frente Amplio. Dijo que la posibilidad de que él sea candidato nuevamente a intendente está muy fría, muy lejana y que la mesa política no lo ha convocado nunca para participar de diferentes reuniones. ¿El museo qué opina? Ah, creo que es un tema lamentable, ¿no? Más allá que se haya solucionado con un pase en comisión, bueno, que se hagan cargo los que participaron de eso. ¿Tenía nombre y apellido desde el primer momento? Se dijo y hubo gente que dijo que no, quedó demostrado con los hechos que sí. El hecho de pensar, de brindar a fin de año, le remueve un poquito otra vez las ganas de volver a ser candidato a intendente, la gente se lo reclama, acá se escuchan voces y todos quieren a Juan como candidato para el 2015. ¿Está más cerca esa posibilidad o se mantiene fría como usted siempre lo ha dicho? No, en el mismo punto, en el mismo punto sin rehuir a la respuesta. Además, digo, yo pertenezco a una fuerza política, esa fuerza política será la que tendrá que tomar decisiones. He tenido también poco contacto con la fuerza política, debo decirlo. Es decir, participo de donde me invitan, a donde no me invitan no voy. Eso es real. ¿La mesa no la invita? Hasta ahora he tenido cero contacto con la mesa. Esa es la realidad. ¿O sea que sigue fría la posibilidad? Sí, yo creo que sí, ¿no? Yo creo que sí. ¿Pero estas mentiras que usted dice que aparecen a veces no le dan ganas de volver? No, yo volví para aclarar lo que nosotros realizamos en nuestra administración, porque creo que es bueno rendir cuentas siempre frente a la población. Cuando se dicen cosas que no son las correctas, y uno tiene las pruebas correspondientes, lo que hace es refrescar la memoria, cosa que a veces a los floridenses nos falla también. ¿Tiene que cambiar mucho el frente a nivel de interna para que pueda volver, Juan? Se tienen que tejer muchas cosas, que realmente la interna, al día de hoy, tiene mucho para surcir. Pero, sin duda alguna, yo he sido altamente respetuoso de brindar las críticas en los ámbitos correspondientes, y como tal no confronto a través de la prensa con ningún compañero. Y creo que en esa política me voy a mantener en todo el tiempo que nos separa de los periodos electorales. Eduardo Rivies, quien fue director de administración del gobierno de Gachetto, líder de las 3F, dijo que este gobierno de Enciso gasta mucho dinero en propaganda y en corte de cinta, pero todo el mundo sabe que es el gobierno del acomodo. Sí, ya más de dos años el gobierno de Enciso, y bueno, acá nos conocemos todos. Enciso gasta mucha plata en cinta y mucha plata en propaganda, pero todo el mundo sabe que no está haciendo obra ninguna de infraestructura, que no hay una línea clara en infraestructura de obra, que no hay una política de obra, ninguna política de obra. Es más, termina los FDI comprometidos, ahogados, que no hay una política clara también en otras áreas, y que la única política que tiene es ingreso, ingresa gente, ingresan amigos, ingresan cargos políticos, ingresan acomodos, ingresan acomodos, ingresan acomodos, ingresan acomodos. Creo que si vamos en dos años y pico, que tú dijiste, no hay semana que no haya ingresos, y todos los conocemos, y eso se va corriendo por abajo. Entonces, por más que gasten miles y miles de dólares de propaganda, la gente ya sabe que aumentó el clientelismo, incluso te podría decir que está superando lo que era el clientelismo en la época de Rosena. Entonces creemos que no anda bien la cosa, que no hay grandes cambios, que económicamente tampoco nos estamos manejando bien, y bueno, y eso nos preocupa bastante. Nos preocupa desde el punto de vista programático, nos preocupa desde el punto de vista del gobierno, departamental, dónde va a estar Florida entre algunos años, dónde va a estar parado. El director Machado, del Comunista, cuestionó al director de Talleres, Sebastián Navarro, dijo que este violó un decreto de la ampliación presupuestal del año 2008-2010. Nosotros nos enteramos que el director de Talleres, apoyado por el Intendente, violaron la disposición de la ampliación presupuestal 2008-2010, de esta Junta Departamental, que decía que para que un funcionario que no es chofer pueda ser designado como chofer en caso de que se necesite, la Intendencia lo nombra siempre y cuando ADEOM esté de acuerdo. Y acá, hoy en día, el director de Talleres, Sebastián Navarro, con la anuencia del Intendente, designó nueve choferes titulares, pero ADEOM nunca se enteró, no pasó por ADEOM. O sea, que se desconoció lo que la Junta Departamental determinó en su ampliación presupuestal, en el artículo 7 de la ampliación presupuestal del 2008-2010. Nosotros estamos denunciando eso públicamente y, por supuesto, lo vamos a hacer como corresponde. En el camino. Y nosotros vamos a revisar pedidos de informe y vamos a informar al cuerpo de lo que sucedió. A esos funcionarios se les otorga el 25% de compensación del grado 4. A su vez, corresponde que a cada titular se le nombran suplentes, acá se nombraron suplentes, se nombraron todos titulares. Entonces, nos parece que es otro galoncito más que se gana esta Intendencia en cuanto al despilfarro de dinero. Y luego ADEOM respaldó las palabras de Edgar Machado Costa. Cambiamos de tema. El director de AFE, Mauricio Cusano, estuvo esta semana en Florida junto al diputado José Andrés Adocena. Consultado por Canal 3 sobre el ramal famoso que se pretendió hacer al comienzo de esta administración departamental hacia Zona Franca, Florida, dijo que está todo pronto, pero que el propietario responsable de Zona Franca, Florida no quiso pagar el medio millón de dólares que costaba este ramal. No, no se decayó. Este director estuvo en ese momento, hicimos la viabilidad, se realizaron los proyectos, se calculó el monto de la obra y el responsable del establecimiento de Zona Franca no quería hacerse cargo de absolutamente nada de lo que fuera el costo de llevar ese ramal. O sea que nosotros hicimos todo lo que estaba a nuestro alcance y el resto correspondía a que lo realizara el de Zona Franca. O sea que no quiso aportar... No quiso aportar, que era en el entorno de 500 mil dólares aproximadamente realizar con una expropiación, pasa por al lado del hipódromo, o sea no era una cosa sencilla, había que hacer mucho desmonte y bueno, el costo de la obra insumía eso. Si el propietario de Zona Franca, bueno, cambia de opinión, ¿se podría ejecutar este terramal? Es que el proyecto y la viabilidad del proyecto ya fueron realizadas, o sea están nuevamente, está en este caso en Zona Franca, llevarlo adelante o no. Otros temas, una buena inversión se anunció esta semana para el departamento de Florida. En este mes comienzan las obras. Hablamos del Parque Eólico Florida que se va a ubicar a 8 kilómetros de nuestra ciudad por la ruta 56 y que abarcará unas 4.000 hectáreas. Se van a colocar 21 aerogeneradores y el costo de la inversión es de 130 millones de dólares. Estamos aquí porque el proyecto ya ha terminado, culminó la etapa de desarrollo. Estamos, estaríamos anunciando hoy ya la etapa de construcción. Es un proyecto, bueno, un parque eólico con una capacidad de 50 megas que va a incurrir una inversión de 130 millones de dólares directos para el departamento de Florida. Entendemos que las inversiones en el sector energético es una de las más grandes hasta la fecha. La construcción se concretó, va a comenzar en los próximos días, en las próximas semanas. Y, bueno, para empezar, como les decía, el Parque Eólico Florida, el promotor es AQ Energy, es una empresa de origen francés con sede en la ciudad de París. Es una empresa que se dedica hace 10 años a la generación de energía renovable, exclusivamente de cuentas renovables. Desde el principio se optó por una diversificación tecnológica y geográfica para lo que es la estrategia de la empresa. Y así, al día de hoy, después de 10 años, podemos decir que tenemos experiencia probada a nivel global en lo que es el desarrollo, la financiación, la construcción y la operación de parques eólicos. La inversión la realiza la empresa francesa AQ Energy. Hay que destacar que se van a crear unos 3 puestos de trabajo cuando la empresa comience a funcionar, cuando el parque eólico esté funcionando, que se estima que sea esto en diciembre del año próximo. Mediante la construcción del mismo, se enfatiza que serán unos 200 los trabajos que se van a estar generando. Estuvimos desarrollando el parque eólico Florida desde hace ya casi 4 años. Se seleccionó el sitio por ser un lugar que tenía buen viento, pero también por un tema de conectividad eléctrica. Como ven en este plano, que de repente no es muy claro, acá está la ciudad de Florida. El parque se va a desarrollar a unos 8 kilómetros al este de la ciudad de Florida. Y acá cerca hay una subestación de transmisión de UTE que es muy buena. y donde se pueden conectar fácilmente los 50 megas. ¿Cómo se inicia el desarrollo? Se instaló en 2009 una torre de medidas de viento sobre la ruta 56. Ahí hay una foto del logger, que es el que está tomando datos cada un segundo. Se está tomando medida, datos de velocidad de viento, también de la dirección del viento, temperatura, humedad. Entonces, en el plano, acá está un poquito más explicado cómo va a ser la distribución de cada uno de los aerogeneradores en los distintos padrones. Ahí tienen la ruta 56. Y entonces, para que se haga una idea, son 4.000 hectáreas de campo. Acá serían los caminos y cada uno de estos puntos es la plataforma sobre la cual va a estar un aerogenerador. Lo importante del plano, para que se haga una idea de lo poco que en realidad se afecta al terreno. Simplemente son caminos que van a seguir siendo usando por los propietarios, que los vamos a mantener nosotros durante todo el periodo de funcionamiento del parque. Y lo único que afectamos son puntos muy chicos, son más o menos unas plataformas de unos 1.500 metros cuadrados y va a estar además el aerogenerador. Hablamos de otros asuntos. El doctor Miguel Pisanelli, director de la red de atención primaria de ACE, no quiso profundizar en la designación del nuevo director del hospital de Sarandí Grande, pero dejó claro que lo que dijo Álvaro Vega días atrás de que el director designado no era el que él pretendía, es así. Además dijo que en Sarandí Grande debe haber una administración muy buena de los recursos, se deben optimizar muy bien los recursos económicos, algo que hasta el momento no había pasado. Las consideraciones que digan otros yo no las dije aquí. Nosotros hicimos un plan de transición que presentamos a la Dirección Nacional del Primer Nivel de Atención, hicimos una propuesta, el directorio tiene todo su derecho de decidir lo que quiera, no voy a decir más nada al respecto. Y bueno, estamos trabajando a partir de que la dirección fue designado el equipo, empezó a asumir las tareas, hicimos un poco el traspaso de información necesaria, porque hay varias dificultades de gestión que solucionar. Y bueno, se está empezando a trabajar. ¿Cuáles, por ejemplo, las dificultades? Sí, hay dificultades, tenemos, ustedes saben claramente, problemas financieros, sobre todo que está afectando la entrega de fármacos. Quiere ser muy claro con esto, por ahí se ha dicho en algún medio de prensa, que los recursos financieros para el Centro Auxiliar de Sarandí Grande los consiguió la FUS, eso no es correcto, los recursos financieros del Centro Auxiliar de Sarandí Grande fueron conseguidos a instancias de las gestiones que hizo el equipo de la RAP, y a través de la gerente financiera que nos advertía a las autoridades centrales financieras de ACE de que debíamos recibir una partida que era la partida que se prevé todos los años por el incremento de precios, por la inflación, y esa fue la partida que nos entregaron, por lo tanto, los recursos que han venido con lo que se están comprando medicamentos son a partir de la gestión de la dirección de la RAP y el equipo financiero. ¿Va a ser el recurso el año próximo o el presupuesto va a ser el mismo? ¿Hay que administrarse mejor? No, no, hay que administrarse mejor. Francamente, lo que tiene que hacer la dirección es optimizar los recursos y se deben ahorrar recursos. No va a haber más recursos. Nueva pausa, ya seguimos con más noticias.